Ahora vas a morir Coño, cinemática Pues suerte que no se iría avanzando en el anterior episodio Porque vamos A ver donde nos deja esto Simplemente es para ver Como aparcas la barquita Como la dejas ahí parada En fin, recordaros que en el anterior episodio Como siempre os hago un resumen breve Por si lo saltasteis o cualquier cosita Y queréis continuar con la serie Nos encontramos con María Que hace dos episodios la vimos viva de nuevo Pero en el último estaba muerta No sé si la mató Eddie Creo que sí, porque tenía como en la cara Eddie es el gordito aquel Que de hecho en el episodio anterior también lo matamos Joder, también no matamos a nadie más Perdón Nos encargamos de él como quien dice Porque amenazó con matarnos De hecho lo intentó Con el revólver que tenía Y nada, vamos a ver Que nos espera, digo lo de María Que creo que la ha matado a Eddie Porque tenía como una especie de marca aquí en la cara Que parecía como un disparo No me jodas, yo pensaba que el juego acababa aquí Y ahí estaba más contento que para aquí Este lugar no ha cambiado en absoluto en tres años ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? Lake, bien Ah, el hotel El hotel es verdad Es verdad O sea que ya no vamos más a Silent Hill O sea, Silent Hill como tal Esta parte de la ciudad ya está Vamos Parece ser que nos vamos a ir O no lo sé Porque En el hotel ¿Os acordáis que Mary, o bueno, María En el anterior episodio Bueno, hace dos de hecho Dijo Que había una cinta Nuestra De María O de Mary Y yo Grabada en el hotel Que todavía estaba ahí Una cinta No voy a entender Tal cual lo decía Parecía más bien que nos habíamos dejado una cinta porno Casera O Me he sustomado a mi propia pisada O sea que no sé Vamos a investigar el hotel ahora Hay una fuente como Con forma de pájaro Ahora mismo no sale agua Es lógico De todas formas Sigo con la duda ¿Qué cojones Ha sido lo de O sea Donde estábamos hasta ahora Metidos en esas profundidades ¿Qué cojones ha sido? ¿Por qué? Uy Uy ¿Qué es esto? Una caja de música Sirenita Vale ¿Puedo examinarla O abrirla O algo? O sea Vale Pues No puedo usarla Lógico Que una cajita de música La pudieses usar Al menos en cualquier lado Digo yo Esto podemos salir de aquí No me deja salir Pues vamos para la entrada Un mapita Un mapita me vendría bien James Apúntatelo Pídeselo a los guionistas del juego Y me lo das ahora mismo Hombre Normalmente al inicio de una zona Nueva Como tiene pinta de ser esto Te ponen el mapa Para que lo puedas coger De hecho Ahí está Hombre Hombre 19 episodios Pues un poquito Ya Me conozco Cómo va el juego Entre comillas A ver Sigo siendo un puto nubi En la saga De Silent Hill Pero al menos Pues hijo Ya sé Uy me pica esto ¿Por qué? Al menos ya sé ¿Qué coño? Me ha picado un bicho aquí Me cago en 10 Estarás Bueno Que al menos Ya sé un poquito Cómo van las cosas Bueno Esperándote Pone ahí abajo La 312 ¿Qué es esto? Habitación 312 Esa es en la que En la que estuvimos Mary y yo Mary ¿Estás ahí? O quizás Tengo un mapa del hotel Para residencia Esa letra Parece de mujer Parece Pero cuando he hecho O quizás No sé si es que Tiene que ser muy inteligente Y dice Igual me está esperando Pyramid Head Ahí Pyramid Head O Ángela ¿Qué Ángela? ¿Os acordáis de Ángela? ¿Qué son esos ruidos? A ver Tenemos mapa ahora del hotel Estamos en la primera planta Esa era la tercera Uy Qué grande Me cago en la leche Qué grande es esto Antes de ir como siempre En vez de ir directos A la 312 Como siempre suele ser habitual Vamos a investigar todo Porque De hecho Es lo que se suele hacer En Silent Hill O sea Es lógico Es decir No lo que se suele hacer Porque como digo No soy Versado En la saga Uy Qué rápido Que se puede entrar No esperaba Que estuviese abierta A esta puerta Pero vamos Prefiero investigar todo Antes de subir a lo loco Si nos dejamos algo interesante ¿Qué digo yo? Dios Qué susto Me ha metido Tu puta madre Sí que lo sabía ¿Te ha asustado? Sí Se me ha asustado La cabrona de la niña Estás aquí para encontrar a Mary ¿No, James? Así es ¿Y lo has conseguido? No Todavía no ¿Por qué tú también estás aquí? Ella está aquí, ¿no? Si es donde está Dímelo Estoy cansada de andar Me gustaría saber Pero ella le decía en su carta ¿Qué carta? ¿Quieres leerla? Ahora de repente somos coleguillas tuyos, ¿no? O sea, me puteas antes A Rachel A ver qué pone la cartita Mi querida Laura Le dejo esta carta a Rachel Para que te la dé Cuando yo me haya ido Ahora estoy muy lejos En un lugar bello y tranquilo Por favor, perdóname Por no haberme despedido Cuídate, Laura No seas muy dura Con las monjitas Laura, con respecto a James Sé que le odias Porque piensas que no me trata bien Pero por favor, dale una oportunidad Es cierto que a veces Puede ser un poco tosco Y que no se ríe mucho Pero en el fondo Es realmente una buena persona Laura, te quiero como si fueras Mi propia hija Si las cosas hubieran sido distintas Esperaba poder adoptarte Feliz octavo cumpleaños, Laura Tu amiga para siempre, Mary ¿Cuántos años tienes, Laura? Cumplí ocho la semana pasada Cumplí ocho la semana pasada Mary no puede haber muerto Hace tres años, perdón ¿Puedo estar de verdad aquí? ¿Es este el lugar bello y tranquilo A que se refería? Mary y yo hablamos mucho acerca de Silent Hill Incluso me enseñó todas sus fotografías Realmente ella quería volver Por eso estoy aquí Quizás lo entiendas cuando veas la otra carta Otra carta Se me debe haber caído Bueno, niña, lo que faltaba Tengo que encontrarla ¡Hala, vete, vete! Hasta luego, Laura, hasta luego No voy a perseguirla directamente Porque es que me lleva haciendo Todo el puto juego lo mismo O sea, se va la niña Y de repente volvemos con los ruidos raros en el juego No, está la niña y se calma todo ¿Qué cojones de Silent Hill? Tócate las narices un rato Ya vale con los ruidos, ¿vale? Me agobio yo con estas cosas mucho Decía que es curioso Que la última vez que interactuamos Como tal con Laura ¿Os acordáis que debido a ella Entramos en esa nueva dimensión De Pyramid Head? Que fue cuando nos encerró Con los tíos de las camillas Que colgaban del techo En fin En fin Aquí hay un piano Recuerdo lo que le gustaba a Mary tocar el piano Ella no era muy buena pianista Pero a mí seguía encantándome escucharla tocar Pues ni algo más Es que me he movido sin darme cuenta De eso hace ya mucho tiempo Antes incluso de casarnos ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué pienso esto ahora? Es una pregunta ¿Dónde está la interrogación? ¿Por qué pienso en esto ahora? ¿Dónde está la interrogación ahí, chico? Joder Con los de Konami Y sus traducciones de mierda Sinceramente es lo único Deficiente del juego como tal A ver Un dibujo hecho por Laura ¿Un gato? ¿Un gato? ¿Y dónde estás mirando, James? ¿A dónde estás mirando? A ver El platito Tengo la llave pez O sea Tengo la llave pez Que la podemos usar con la cajita Para abrirla o algo O no Esto no funciona así La carta de Laura Usar No, no me deja usar nada No me deja usarla Pues nada Yo creo que no hay nada por aquí, ¿no? James, no miras a ningún lado Pues continuemos Continuemos entonces ¿Qué es ese ruido, tío? ¡Ah, tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! El de antes ¡Me cago en 10! A ver A ver, espérate Espérate Ya sé que no puedes usar eso Espérate ¿Pasan de mí si estoy sin la luz? Están pasando de mí como tal O sea Bueno, o si haciendo las luces Cuando van a por mí Si va a por mí Este va a por mí No hay que ir a por mí Vamos, que si vas a por mí Me cago en 10 Que si estás yendo a por mí Es que es medio pesado Es que Matarlo eran Muchas balas Es que eran muchas balas Matarlo Me acuerdo porque lo matamos En el anterior episodio ¿Os acordáis que matamos a unos de estos? Estoy por no matarlos Pero es que van a ser un engorro O sea, van a estar tocándome los cojones Todo el rato por ahí Es que lo que más daño Hace es esto Pero tengo muy pocas balas Es que me En fin, no sé si iba a cometer un error Matándolos Pero A ver, vamos a dar la luz Es que los tíos Es como si pasasen de mí ¿Están haciendo una ronda? Puede ser Es que No me sigue No entiendo En vez de seguirme Bueno Voy a intentar no ponerme en su camino Y listo A ver, este mapa no puedo cogerlo Esta puerta se abre Pues nada O sea, que realmente No me hacen nada Bueno, no sé si me pongo en su camino Posiblemente que me hagan algo A ver, ¿qué has cogido de aquí, James? Que te encanta coger mierda de por ahí Señor James Sutherland La cinta de vídeo que se olvidó Aquí está Guardada en la oficina del primer piso Oficina del primer piso ¿Qué pone ahí? Vale Esto se puede coger Un timbre incluso Si llamo no creo que nadie venga Vale Oficina del primer piso A ver, primer piso Oficina, oficina, oficina Del primer piso Oficina Café Restaurante Recepción Oficina ¿Dónde hay una oficina En el primer piso? Dímelo Porque es que no la encuentro A ver si es que El primer piso Se refiere al de arriba O yo que sé Reading room Clock room Long Hall Hall El primer piso Oficina Observation room No, no, no Es que no No hay nada El primer piso Igual más para abajo Incluso Porque sé que hay unas escaleras Que bajan para abajo No, ahí pone Bar, Venus Kitchen Oficina ¿De verdad me estás diciendo Que hay una oficina aquí? Empezamos con los picores de nariz Ya empezamos con los picorcitos de nariz Con la puñetera alergia a las narices Seguro que pone El primer piso No, no Igual ha sido una mala traducción No sé Ay, que no la he visto Espérate Que me saque Coñón Ahí vale Se está guardada en la oficina En el primer piso Bueno, pues aquí Dentro de esto Igual No sé A ver, ¿esto qué pone ahí? No hay teclas en él No hay teclas ¿Cómo que teclas? LOL LOL Espérate ¿Sabéis por qué pone No hay teclas? Tecla Key Key Son tanto las teclas del piano O de notas musicales Una key Es una nota musical Como llaves Fíjate Fíjate La puta traducción De mierda Que ha hecho Konami O sea, sinceramente Un juegazo Que me está encantando Pero la traducción Es lo peor No hay teclas Dice Tócate los cojones Con las teclas A ver Eh ¿Dónde está? ¿Por qué está? Ah, vale ¿Y dónde? Ah, vale Coño Es que me ha costado Situarme Ahora mismo O sea, que aquí no hay nada Pues ¿Está aquí la oficina? No comprendo Joder Esto es la recepción Es que no No sé por qué pone Oficina En serio No, no comprendo Voy a darle al X Por todas las paredes A ver si está por aquí Esto no es una oficina A mí no me tocan Pero esto no es una oficina No, la llave de la habitación 312 La llave de la habitación Donde estuvieron María y yo Meri y yo Mejor dicho María Ya sabéis que era la Versión esa Extraña de Meri O sea, por aquí Subimos para arriba Hay una Hendidura rectangular Hay una placa Adelante de la hendidura Y hay algo grabado en ella Cuando regrese El perdido La nota agria Será dulce Hice sonar la caja de música Hice sonarla Hostia Konami ¿Qué pasa? Que llegaste al final del juego Y dijiste Venga, hasta aquí la traducción A partir de ahora Que lo haga Google Traductor ¿O qué? ¿Qué pasa? Me cae muchísimo la nariz Ya lo siento Uf Esto no suena bien ¿Está rota esta caja de música? O quizás No, no No me hagas O quizás ¿Qué? Aquí hay una caja de música Que tampoco esto es una caja de música Una caja de música Es esto O sea, esto es una No sé Una gran mola No sé si se llama caja de música Punto de guardado Perfecto Al menos sé que aquí podemos guardar Vamos a guardar aquí Hospital del tercer piso No sé qué guardado sería ese Pero bueno Me inspira confianza A ver Continuemos Eh Algo interesante No Como digo Antes de subir al tercer piso Me gustaría conseguir ¿Dónde lleva? A la entrada Vale, aquí están dando vueltas los tocahuevos esos Me gustaría conseguir la cinta de vídeo Sinceramente Me gustaría conseguir la cinta de vídeo Espérate un segundo porque Si yo uso esto ¿Puedo usar algo aquí? Es decir, la llave No la puedo usar Uy No, no, no Memo no Memo no A ver Examinar En la habitación 300 Ah, no Esta no Joder Con el puto menú que más funciona De verdad Usar Vale, nada Usar Mira, ahora sí He dejado la caja de música sirenita Ah O sea, me faltan dos cajas de música más Vale No sé muy bien para qué Pero me faltan dos cajas de música más ¿Aquí hay algo? No Y esto Todavía no puedo abandonar el hotel Muy bien, James Muy bien Vamos a ir por aquí Que estarán dando vueltas los tocahuevos estos Así que no te asustes, Gonzalo No te asustes Porque Ahí están A ver Por aquí Segundito Segundo No, no quería eso No quería esto Quiero el triángulo Quiero el triángulo Rápido, rápido Vale A la derecha esto A la izquierda Hay una otra entrada Que está el café Y luego a la derecha Los baños Y de frente las habitaciones Vale No puedo entrar Vale No pasa nada Continuamos Nada Aquí Nada Nada Esto no sé dónde entrar ahora mismo Oye, por favor ¿Qué me está pasando? Oye, con la alergia de repente A ver Otras son las tocahuevos estas Bueno Hola, James Hola, James Por favor, ¿puedes apuntar bien? No me jodas que estoy con el rifle No me jodas que estoy con el rifle todavía Que tengo Estoy con el rifle Perfecto Quería la escopeta No quería llevar el rifle Equipado en este instante Pero bueno, ¿eh? Un disparo Un disparo Y le ha tumbado Eso sí Ha tirado el punto de disparo Hasta que le ha dado Que no sé qué pasaba ahí Vale Muerta Pues aparece ¿A dónde estás mirando? ¿Aquí qué hay? ¿Qué estás mirando por aquí? ¿Papel higiénico? Ahora no lo necesito ¡Ay, qué chistoso eres! Balas de pistola Balas de pistola O bueno Se agradece Cartuchos de rifle Papel higiénico Que ya se lo del papel higiénico Coño ¿Hay algo? ¿Se puede coger eso o no? O sea, ya está Balas de pistola Y de rifle Un poquito ¿Por qué no corresponden Los planos? ¿Os fijáis que no corresponde Realmente el plano Con lo que estamos viendo? Al menos en esta parte No sé muy bien por qué Está roto Está roto y Roto Pues ahora vamos hacia la izquierda A las habitaciones No, no me jodas Que están cerradas Uy, uy, uy Ahora tenemos un problema Ahora tenemos un problema Ah, bueno Ni te inmuntas Pues oye Mejor para mí Esperemos que no haya Otros bichos de estos Aquí arriba No, vale Parece que no hay nada ¿Corresponde este mapa Con la realidad? Sí Este parece que sí Bien Vamos de tiempo 19 minutos Bueno Bueno Está bien Clock room ¿Qué coño? No te muevas Ahí Nadie va a venir Como es lógico Esto Puede ser que esto No, esto no es una oficina Esto es el colgador de ropa O sea A mí no me toquen las narices No puedo oír nada En el auricular Estará cortada La línea telefónica Tiene toda la pinta A ver Un maletín El maletín está cerrado Muy bien Sabes Tienes ojos Tienes ojos James Tienes ojos Vamos a tomarnos un botiquín Y usamos la llave Pez En este maletín Y nos encontramos Otra llave Habitación del hotel 204 ¿Para qué quiero la del 204? ¿Qué tiene esa habitación? La habitación 204 ¿Por qué me dais tantas balas? Tantas balas No me gusta que me dais tantas balas Porque eso implica que voy a tener que hacer frente a algo próximamente No puedo coger nada de aquí Y de este lado Aquí hay un botiquín Gracias hombre por el botiquín Y continuemos A ver Esta la hemos probado Cerrada Está abierta No sé si es la Creo que no es la 204 Que es lo de las habitaciones Estaba como que más a la izquierda En el mapa Oh bien luz Bueno no podría O sea ¿Me explicas por qué aquí hay luz Y en las otras habitaciones no hay luz? Tengo que hacer Cartuchos de escopeta ¿Dónde estás mirando? James ¿Qué hay aquí? Oh man Una bebida isotónica Vale Puedo leer esto Hay un libro abierto sobre el escritorio Parece un libro de medicina Ya he leído bastantes libros de medicina Ninguno sirvió para nada Vale Algo más interesante En las estanterías Aquí Algo que leer No Cartuchos de escopeta Uy que susto A veces los auriculares Son de segunda mano Ya os lo comenté Entonces Hacen cosas un poco extrañas Y como ruidos que no deberían de hacerse O cosas de esas Lo que no debería de hacer precisamente Que luego no sé yo Pero luego yo mismo Es como una interferencia que hace Entonces Balas de pistola Pistola Cuadro de este hotel Bueno Lo que decía que a veces me asusto yo mismo Vamos a los baños Y luego a estas habitaciones Y de paso investigamos la 2 2.14 No 2.14 Creo que ha dicho 2.14 Creo que era la llave No la voy a mirar por Vaganza como quien dice Pero bueno Eh Vaya encerrado Vaya encerrado ahí Abierto Increíble Igual era la 204 O la 214 Ahora mismo no me acuerdo Bueno A ver Otro de los de la cama Este me viene a perseguir a mí Uy pero este Claro Uy este igual si que me persigue a mí Estos igual si que me persiguen Estos igual si que me están persiguiendo Me cago en la leche santa Pues ya miras tú Como voy a esquivarlos Ya miras tú Como voy a esquivarlos Bueno A ver un segundito Vamos a mirar Que habitación era Para ir directamente a ella 204 Vale O sea que es la A la derecha Una Dos Tres La tercera A la derecha No me voy a detener mucho Investigando las demás Porque posiblemente Estarán cerradas Bueno Ya está Eso de darme ¿Dónde está la pantalla? Me cago en la leche Quita de en medio Quita de en medio Uno Dos Tres Cuatro Está ¿Por qué no los mato? Preguntaréis Algunos quizás Mira como me han dejado la vida Es que es increíble Porque la última vez que me enfrenté A uno de estos Fueron como que ¿Cuántas balas del rifle? ¿Ocho balas del rifle? O no sé cuántas Pero desde luego Unas cuantas Así que No Otro es un botiquín Y No me van a dar las balas del rifle Ni el tiempo Corren muchísimo El de la otra vez El de la otra sala No corría tanto Al menos yo no recuerdo Que corrisse tanto No hay nada interesante Entonces ¿Para qué cojones Me has hecho venir aquí Si no hay nada interesante? ¿Para qué cojones Me has hecho venir? No Empecemos con los dichosos Acertijos de letritas No Empecemos Esto puede ser un nombre A ver No, no No están todas las letras No están todas las letras De hecho Varían las letras En las diferentes posiciones El jugárselo Pues es decir A ver Algo que pueda sacar yo De aquí En claro M, N, O, O Espérate No es un factor común ¿No? El lado No, no es un factor común ¿Algún nombre De qué ha salido ahora En el juego L? El lado No Un nombre de cuatro cifras Espérate Espérate Eh Google Solucionamela Igual no me estéis viendo ahora Pero estoy aquí Al lado de mi ordenador Cuatro Cifras Nombre Cuatro cifras No, cuatro letras Cojones Cuatro letras Letras Estoy escribiendo O sea, mierda No está a tomar por culo Ahora mismo Con cuatro letras Si me pones nombres chinos Y cosas de esas En fin No voy a enredar más ¿Cuánto tiempo llevamos ahora mismo de grabación? Unos veinticinco minutos Eh Y le la La Lara Lara No, no se abre Debería de abrirse Pero Lara es un nombre Que podría caber Igual no es un nombre Igual simplemente es Una combinación que encontramos más adelante De cualquier modo Eh Fotos esparcidas ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Espérate Que no había investigado el resto de la sala Parte de la foto ha sido coloreada con un rotulador Lo típico de las películas Los piraos estos, ¿sabes? Es lo típico de las películas A ver ¿Puedo entrar en el baño? ¿No puedo entrar en el baño? ¿O no? El baño Esto es el vestidor y el baño No me deja Pues no me deja Pues nada Que ya me lo has enseñado No estaba apuntando ahí Estaba apuntando a la silla Que hay a la izquierda de la cama No me deja entrar ahí Vale No hay nada Pues sí, puedo entrar aquí Bien De hecho, de hecho he venido por aquí Ahora que lo pienso ¿O no? ¿Qué cojones? ¿What? Estoy un poco perdido ahora mismo Entró por esta Es verdad He entrado por esta Aquí no había nada interesante Y ahí me he metido en la siguiente Que la siguiente estará la puerta cerrada Me puedo Y ahora está abierto Mira tú por dónde Pues vamos a dejarlo aquí Más que nada porque es un poquito tarde Son las 3 de la mañana Bastante tarde Así que supongo que luego Desde donde lo he dejado Volveré a llegar hasta aquí Intentaré que no me pillen los bichos esos O no sé si los mataré Pero bueno Haré lo que sea posible Los que están ahí afuera en el pasillo Dando vueltas Porque ya sabéis que cuando apago esto No se va a quedar guardado aquí Se va a quedar guardado En el último punto de guardado Que hemos tenido Así que En fin Espero que os esté gustando la cosa A ver cómo va De momento está un poco Enrevesándose demasiado En mi opinión Pero bueno Está bastante bien Desde luego Puta traducción es lo único Así que nada Seis felices Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!